Amar mo nirmano xero xo ni Amar mo nirmano xero xo ni Mi lomo de goto dime Amar mo nirmano xero xo ni Amar mo nirmano xero xo ni Mi lomo de goto dime Mi lomo de goto dime Amar mo nirmano xero xo ni Amar mo nirmano xero xo ni Chattu da naho Amar mo nirmano xero xo ni ¡Gracias! 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 ¡Gracias!